Hoy vamos a hablar de un jugador que es la principal razón junto con Pirlo por la cual hoy en día digo que yo soy un fan rossonero ¿Qué tal, señor? Estamos en un nuevo video sobre Ricardo Kaká, este brasileño y que también tiene aparte pasaporte italiano es un jugador que fue, pero un mago en la cancha es un jugador que en el Milan brilló como una forma que muy pocos han hecho en su vida y de la que hablar de él me hace muy feliz y es un honor hablar de este jugador que marcó una etapa muy importante en el Milan Para comenzar, digamos que su nombre no es de verdad Ricardo Kaká obviamente suena raro que le digan Kaká y pues fue un apodo que le pusieron pero su verdadero apellido es Dos Santos, así que eso es una cosa importante para que estén claros eso y que no crean que le dicen Kaká porque es Pupú sino porque es un apodo de él Nació el 22 de abril de 1982 en Brasil tiene pasaporte italiano ya que mientras que jugaban en el Milan se lo dieron por la residencia obviamente y pues tiene doble nacionalidad brasileña e italiana debutó como profesional en el 2000 y con la selección brasileña en el 2002 jugó en el Milan entre los años 2003 y 2009 y después volvió en el 2013 y en el 2014 también pasó como club por el Sao Pablo que pasó su primer club después pasó por el Milan, por el Madrid que fue su peor época en su vida futbolística todo el mundo lo criticó porque no rindió en el Madrid y pues algo que pasa, algunos jugadores no son para algunos equipos y pues volvió al Milan y volvió a jugar bien fue un año impresionante con Balotelli, era una dupla increíble en este momento, justo en su momento me acuerdo de un gol que le agarró de volea que fue, o sea, hizo, esta es la portería digamos y como que bueno hizo sí y bajó sí repentinamente fue un golazo, verdad que me acuerdo que acá era un jugador que para mí era algo de otro mundo era algo increíble le costó al Milan 8,5 millones de dólares algo que es regalado hoy en día, acá costaría como 100 millones pero mínimo jugó 3 mundiales en el 2002, el 2006 y el 2010 con la selección brasileña jugó 307 partidos con el Milan y marcó 104 goles una cantidad muy grande para un jugador que fue insignia en nuestro equipo también dio 74 asistencias y pues su labor era más que todo de creación y también a veces de finiquitar o finiquitar un gol, una jugada para hacer el gol del Milan y para hacernos celebrar siempre esos goles increíbles o también pases que eran con una magia y con un talento increíble un dato muy fuerte fue el último jugador en ganar un balón de oro aparte de Cristiano y Messi fue el único que le pudo ganar un balón a los dos y pues algo muy importante ganó el año, o sea, ganó porque ese año el Milan ganó la Champions y pues ese Milan era un Milan barbárico con Chechenko, con Maldini con puros cracks, de verdad increíble ese equipo y como ya les dije ganó la Champions en Atenas vs el Liverpool del 2007 fue un partido muy bueno y pues que acá fue una figura en el partido y es un jugador que de verdad yo nunca voy a olvidar es uno de los primeros que vi en mi vida junto con Totti y con Pirlo son tres jugadores que me hicieron ser el fan que soy hoy y son jugadores que tienen una magia, una pegada, un talento, una magia, todo eran unos jugadores que de verdad eran imposibles de no aplaudirles y gritar de sus goles eran jugadores que no vamos a ver en mucho tiempo al menos ese estilo de jugador tan talentoso pero al mismo tiempo tan respetuoso en la cancha y pues que más le puedo decir de Cacá era un jugador que de verdad yo miraba fue la razón principal por la que me fui al Milan porque me apoyé al Milan siempre que jugaba era como que no Cacá y siempre que, o sea el Milan en 2013 cuando él llegó era un Milan devastado o sea un equipo que jugaba con jugadores como Constant, como Honda creo que ya había llegado nada más creo que estaba Balotelli que era más o menos Balotelli bueno y muy pocos jugadores que daban la talla la verdad que era un Milan pésimo Cacá llegó y se hizo, no una revolución pero jugó muy bien los partidos que jugó dio muchas asistencias muy buenas o sea fue un jugador que fue una salvación ese año y se fue después para el São Paulo y pues fue muy triste yo creo que se quedara al menos unos años más o que se retirara en el Milan pero bueno Cacá de verdad que fuiste una leyenda a la que te vaya muy bien en Orlando City y que de verdad algún día te pueda conocer porque de verdad que eres un jugador inigualable de verdad y bueno no son negros hasta este video de verdad que gracias por este video soy muy fan, muy fan de Cacá de verdad era un video que tenía que hacer a juro vamos a hacer más videos sobre estos jugadores así de leyenda también de actuales así que pendiente del canal sígueme en Instagram y también en Twitter por acá sobre mi por allá pongo muchos datos sobre los videos cuando voy a subir videos de qué van a tratar así que voy a seguirme ya mismo para que estés pendiente sobre el canal tengo los links también en la descripción si te da flojera o ladilla buscarlos en el buscador normalmente como siempre compartir video es muy bueno para que yo se expanda y más gente pueda ver a este jugador que era una bestia a Ricky Cacá y también comenta para saber tu opinión o si tienes una pregunta acerca del Milan o de Cacá o de lo que sea yo siempre te voy a responder o al menos voy a leer tus comentarios para avisarte con un corazoncito y bueno los soneros como siempre les pueden los likes, suscríbete y nos vemos en la próxima live rosoneros y bueno si que caga la que era un jugador no sé que cuando hablo así de estos jugadores son como que ah que puedo decir son jugadores que nada más con verlos ellos mismos se describen son jugadores que eran unas máquinas en la cancha que no vamos a olvidar nunca al menos yo nunca los voy a olvidar son jugadores que marcaron una época que el fútbol en esos años del 2005 hasta el 2010 era una cantidad de cracks bárbaras así con un talento una más increíble que al menos todo el equipo tenía un jugador bueno digamos por ejemplo el Odinese tenía el Natale el Milan tenía Cacá bueno el Milan tenía bastante el Inter estaba Sanetti hay jugadores leyendas que vamos a extrañar mucho que se han retirado algunos no pero bueno vamos a extrañarnos mucho y espero que puedan salir jugadores parecidos a ellos que nos sigan haciendo emocionar en la cancha o que al menos nos den alegría ganando títulos o cosas así y por aquí tú vas a ver otros videos del Milan si quieres ver más videos sobre el Milan por acá te los dejo sobre mi canal por aquí está mi suscripción del video o de mi canal mejor dicho para que te suscribas al canal y para que estés viendo sobre los videos del Milan si eres fan del Milan o eres fan del fútbol y por aquí tú vas a ver más videos del Milan ya se los dije y pues hasta el próximo video del Milan señores